hola qué tal hola amigos hola qué tal hola chicos qué tal hola amigos qué tal bienvenidos a las recetas de los melgares que aquí protestando con pablo yo soy el que protesta porque hace todo como ala vamos a grabar y digo y el guión y qué hacemos no se va a que más da el típico Pablo con toda su buena voluntad se ha subido porque está un poco jodido después del jodimiento este que tiene general pues está ahora y pachín pachín pero bueno pos vacuna pos vacuna para añadir más jodimiento a la cosa y le digo pablo súbete a grabar unas recetas y ya entre medias se me ha ocurrido hostia una cosa que podríamos hacer pues vamos a enseñar cómo se graba el programa de las recetas pues lo primero que nos hace falta es un cámara para que nos grabe y que nos aguante hola sobre todo con traveling incluido bueno pablo cuéntanos qué tal la experiencia como cámara de las recetas de los melgares hay que tener mucha paciencia con él con el cocinero qué pesado de verdad y yo le digo y dónde te vas a poner y qué vas a hacer y qué vas a decir para saber dónde tengo que grabar que tengo cómo te vas a mover para tu graba la madre que lo parió en fin y las veces que me ha dicho que tengo que pintar la cocina el mongo lo del 6 mira que eso mira a tiempo que hay que queman toda la imagen así pues mira la voy a pintar pero por los cojones le pondré un minilón vinilo de de minabo de minabo he repetido muchas veces lo voy a poner bueno despedimos a pablo hasta la próxima toma y claro como estamos ahora haciendo lo de las paredes de los cocineros pues que nos hace falta puesto un tema de vestir ahí tenemos a la venga vasilla los disfraces los disfraces el vídeo de aquí tenemos del cura franciscano aquí con la camiseta para poner un cojín de la tripa la gafica es el hábito la barba postiza y vamos a hacer del pirata también tenemos aquí el traje del pirata pañuelos vamos esto para que se lo ponga pablo también para que participe un poco aparte de protestar y ahora vamos a pasar a ser principal bueno y aquí estamos en ese principal la fuma y aquí nada ya veis fijaos que pitotes tenemos preparado porque es que encima he visto he visto los disfraces es que vamos a hacer dos recetas vamos a hacer dos ayakis al color del pirata que estos son judías encima a mí me ha dado para hacer cuatro variantes y vamos a hacer torrijas también así que vamos la hostia al que pongo vamos a botar aquí un pitote que para que y nada aquí tengo mis zuletas me las dejo por aquí escondidas y pablo como buen cámara no las saca yo no hago así los ingredientes la cocina las gotitas de agua el tabaco por supuesto el café café que nos falte oye y hoy no os fijéis que está todo más o menos limpio eh la verdad que si y eso pues que me voy a poner a probar ahora cuando grabamos la recepta igual sacamos alguna toma o no y ya pasamos al siguiente y ya veis pues eso lo que hay que hacer por vosotros ya que ahora estoy disfrazado bueno por vosotros si porque me gusta hacerle felipollas ya me disfrazado y yo que te tengo que aguantar me disfrazado y nada pues a empezar con el vídeo ahora nos vemos chicos que me acabo de dar cuenta que claro estamos haciendo dos recetas y me he dado cuenta de que pues nos hace falta más azúcar para la otra recta y para la de los doraya que se hacía falta levadura que no tengo y no hay entonces me va a tener que bajar a comprar eh pablo tú que tienes que decir a todo esto que hay que comprobar los ingredientes antes de hacer una receta o dos bueno hasta luego después de hacer el canelo mucho rato ahora toca editar coger todos estos vídeos y a ver qué cojones hacemos aquí con nuestro compi y luego os digo más cositas chao y eso pues una vez que tenemos todo editado ya sabéis con el movie maker el programa programa amigo vale pues nos ponemos también a hacer la miniatura que también hay que prepararla aquí en photoshop hay que hacer cositas después lo publicamos en youtube aquí en youtube lo publicamos en facebook hacemos nuestras movidillas y ya está pues para que lo veáis y lo disfrutéis los que lo veis así que así es como se hace espero que os haya gustado ala pablo di lo tuyo hasta luego chicos bueno y si os gustan las recetas o lo que queráis pues ya sabéis compartir darle al me gusta ala besico bueno y también joder con lo de la pánica joder con lo de la pánica